Top 10 Valores Más Importantes para la Existencia Humana Este top trata acerca de los valores más importantes y sus principales definiciones, son valores que sin ellos la coexistencia entre nosotros se tornaría muy complicada. Número 10. La Paz. La Paz es un valor que busca formas superiores de convivencia. Es un ideal que evita la hostilidad y la violencia que generan conflictos innecesarios. La Paz es la base para la armonía consigo misma y con los demás para tener una vida serena y tranquila agradeciendo la existencia. Número 9. Libertad. La libertad es un valor que nos ayuda a realizarnos como personas. La libertad individual se enmarca dentro de lo social. Esta dinámica está íntimamente relacionada con el respeto y la responsabilidad. Si una sociedad no tiene la libertad como uno de los valores más importantes, ésta se torna represiva y dictatorial limitando la realización personal y social. Número 8. Lealtad. La libertad es un valor que se relaciona con la formación de carácter. La libertad es la fidelidad que se tiene en las acciones y comportamientos individuales y sociales para ser dueños de la propia voluntad. La libertad impulsa la consecución de objetivos que caracteriza a un emprendedor, por ejemplo. Una persona leal conserva las amistades y relaciones por los valores que transmite sin conformarse con los placeres pasajeros. Número 7. Honradez. La honradez se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en sociedad. En este sentido, una persona honrada es aquella que se rige por los valores morales, que respeta las normas sociales, y que es consecuente con ello, es decir, que tanto en su forma de obrar como en su pensamiento, se comporta de manera justa, recta e íntegra. Número 6. Honestidad. La honestidad es un valor social que genera acciones de beneficio común y se refleja en la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Número 7. La honestidad propicia un ambiente de confianza si existe la sinceridad para uno y para los demás. La seguridad y credibilidad que la honestidad genera ayuda a la construcción de una sociedad que valora la verdad, sin engaños ni trampas. Número 5. Amistad. Es el afecto fortalecido por el trato y el tiempo en el que dos o más personas actúan con sinceridad, respeto y solidaridad. Número 4. Responsalidad. La responsabilidad significa asumir las consecuencias de nuestros actos y cumplir con nuestros compromisos y obligaciones ante los demás. La responsabilidad como valor nos hace conscientes sobre las implicaciones, los alcances y los aspectos críticos que conllevan nuestras acciones y decisiones tornando al ciudadano más maduro y más ético. Número 3. Respeto. El respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros teniendo en cuenta que todos somos válidos. El respeto es un valor que requiere de reciprocidad, lo que implica derechos y deberes para ambas partes. El respeto requiere aprender a escuchar a los otros cuidando todas las formas de vida diferentes. Es un valor importante para la sociedad, ya que genera apoyo y solidaridad en el grupo social. Número 2. Humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Como tal, la palabra proviene del latín humiltas, humilitis. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de estar recordándoles constantemente a los demás sus éxitos y logros. Mucho menos los usa para pisotear a las personas de su entorno. En este sentido, la humildad es un valor opuesto a la soberbia. Número 1. Amor. El amor es uno de los valores fundamentales de la sociedad porque nos empuja a velar por la felicidad del otro. Las relaciones sociales se basan en los fundamentos de efectividad en las relaciones interpersonales que se mantienen en forma de amistad. El amor es un valor que induce el bienestar en los otros, ya que nos esforzamos por agradar y querer a todos los individuos que componen nuestra sociedad. Además de brindar soporte y sirve como principio y base para muchos de los valores anteriormente citados. Este ha sido nuestro top de valores discutan, comenten y compartan cual valor pudo haber estado en vez de ya sea dentro de la lista o en posiciones tanto en ascenso como en descenso. Gracias. Link fuente. www.significados.com Blink Braille www.significados.com Blink www.significados.com Blink www.significados.com